Este domingo a las 5 de la tarde llega la Navidad a la casa de Doña Tere Usted siempre ha estado en Navidad Hay gente a la que simplemente no le gusta la Navidad y ya Usted siempre me ha dicho que hay que ser agradecido y hay que ser generoso ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Másicos de la Pensión, domingo 5 de la tarde por Canal 6 ¡Suscríbete al canal!